Ah, está curioso, no reconozco la lengua. ¿Ese cuate no está tomando pulque? No, está tomando pulque. Está tomando pulque, ¿verdad? Está tomando pulque. Puedes bajarle un poquito, es que la composición es lo que importa aquí. Observen esto, relaciones los elementos. Este personaje tiene una banderita, que es este mismo que tiene la bandera. ¿Ves? Este personaje está bajo la sombra de la serpiente. ¿Qué representa un personaje? Una bandera. En ese bolígrafo. Es un destinado a sacrificio. Es decir, cuando había torneos gladiatorios, a los que iban a participar, iban con banderas. Y esa bandera representaba que probablemente murieran ahí. Lleva corazones ahí arriba. Lleva los corazones, sí, claro. Es un emblema sacrificial. Y ese personaje destinado a sacrificio, somos nosotros mismos. Es una alegoría de la condición humana, como hijos de Mayagüez. ¿Lo que tiene ella en cabeza es algodón? Sí, todo esto, este es como, son franjas de algodón ya, pues, estirado, pero sin hilar todavía. El, el, este, el hilo de algodón representa, es el hilo de la vida. Es el enlace entre Coatlico y el ser humano, hasta su final. Y el algodón en rama, sigue representando lo mismo, pero es todavía más natural y más de atrás. Es un, es un, es una alusión a, al origen, a las causas de la existencia. El algodón en rama. Se relaciona, por lo tanto, con las deidades femeninas. Entonces, ¿es un lazo sobre algodón? Es un lazo, esto es una cuerda, es una cuerda simplemente. Lo que vale aquí como símbolo es la cuerda, lo vamos a ver ahora en una o dos láminas. ¿Le puede pasar? Esta lámina es, eh, reflejo de una que ya vimos, solo que los seres humanos, en vez de salir, están entrando, están regresando. Sí. Y en vez de tener aquí el aspecto femenino, tenemos el aspecto masculino de la misma edad que es claro. ¿Sí? Es un retorno a, en el centro vemos, ¿qué cosa? El mismo chiquipile que representa el merecimiento con un glifo. Este oculta, ¿qué concept? Este, ¿qué representa? ¿Qué número? Ocho mil. Ocho mil significa la cantidad preciosa por excelencia porque es el cubo. Hace el volumen, es el cubo. El ocho mil. Entonces, ocho mil quiere decir, no solo una gran cantidad, las cantidades tenían este significado. El veinte está relacionado con lo humano, el cuatrocientos con lo celestial y el ocho mil con lo débil. Por eso las estrellas estaban ordenadas en bloques de cuatrocientos, lo cual refleja el hecho de que hay cuatrocientos a la vista. Para cada rumbo. Que también un poco lo de lo hacen sobre el agua, el cuatrocientos subida. Sí. A cada rumbo hay cuatrocientos y eso es lo que vemos realmente. Y en cambio el ocho mil está relacionado con la deuda. El ocho mil forma el cubo en esta... Y está relacionado con el monedero. El monedero, por supuesto, contiene símbolos de valor o de transferencia. Entonces, el ocho mil es la cantidad del valor por excelencia. Este... Diferentes ofrendas. Este... El desdoblamiento de Tlaro, comodidad de la fecundidad. Pero en este caso está recibiendo al ser humano el desacargado de símbolos. De símbolos de victoria y de merecimiento. Yo pienso que hoy está aludiendo al alma, no en el sentido cristiano, sino a la suma de las acciones de este individuo. Y lo curioso es que si bien la escena es pictográfica, que está distribuida de una manera polar, con un tercer elemento, como ya acabamos de ver. De todas maneras se centra en este símbolo. El lugar que ocupa y además la forma como se le ha tratado nos remite. Y este símbolo es una... Es un monedero, pero que de él sale una serpiente. Una cabeza de serpiente. ¿Puede pasarle? ¿Es un rostro que ya le es mi quise? No. Son dos abocaciones de Tlaro. Ah, ok. Claro. Mira, el rostro de Tlaro es una serpiente. Que forma el glifo del número. ¿Y el significado de lo que tiene en el brazo? ¿Quién? Ah, sí. ¿Dónde nos distingue? El del cetro. Ahí. Ah, eso se llama Shonequili, quiere decir un rayo. Y es el aspecto fecundante. Él representa pues la generación de las cosas, la fecundidad de las cosas, pero para que las cosas fecundan tiene que haber un acto simbolizado con el rayo masculino de fecundación. Así que representa las dos cosas, la nube y el rayo. El agua y el fuego. Por eso su glifo que es que agua, si bien significa lluvia, en realidad ustedes saben que le da el nombre al sol de fuego. Entonces, ¿dónde tiene esa serpiente? ¿Es un rayo? ¿Sí es un rayo? ¿Más que agua? Sí, sí, no. El agua está representada por la cara. Tanto el anulo del ojo como el del ojo del ojo. ¿Sí? ¿Puedes cambiarle? Sí, sí. Vamos a cambiarle por qué es que quiero adelantar. Quiero sobre todo que vean el conjunto de las imágenes. De esta lámina, todas tienen una secuencia ahí. Valdría la pena estudiarla detalladamente y escribir el nexo entre una y otra. Está hablando de etapas de un proceso. Observen otra vez el tema del asesímito. Esta vez asociado a una corriente florida que sale de la zona sexual de esta edad. Que además tiene un gesto muy específico que se opone a esta otra. Me llama la atención que esta edad tiene un... ¿Qué tiene? En el pecho. Es una mariposa. A ver, Mauricio. Es una mariposa. Un petróleo de mariposa o de sol. Sí. Y que por su distribución, ¿qué representa también? Digo, me da la impresión. Por su distribución, con dos puntitos. Yo lo asocio con la greca escalonada y con el clásico. ¿Y con qué? Y con el clásico. No es naturalista, pero para nada. Entonces, observen las asociaciones entre elementos. Porque esto en otros códices sale de manera más... ¿Qué ibas a decir, Vicente? Es que ahí se ve la estrella de Tianquistli ahí. Ah, sí, tiene el glifo de Tianquistli. Bueno, de hecho, es la cabeza del dragón. Mira el objeto. Pero es tan interesante porque hay una constelación, ¿no? Que se llama Atlashku. Ah, pudiera ser, fíjate. De hecho, tiene aquí un glifo. ¿Qué es el glifo de qué? Es el glifo del tiempo. Esto es una composición relacionada con el tiempo. Con el ordenamiento de los ciclos. La corriente de agua aquí está arriba y se señala una dirección mediante flechas. ¿Qué será esto que tiene aquí de tocador? ¿Qué es el glifo del tiempo? ¿Se parece a la de distrito, no? Que se me trae, ¿no? La cola de unas entiendidas. Ah, se me hace la cara de un bicho o algo. ¿Es el monstruo? Sí, el monstruo de los ciclos. El hecho que te pico, ¿verdad? Es como... Eso no sé lo que es, ¿eh? Como una escura. Por eso me pregunto. Como una ave, es esa. Como cola de... Pero azul. ¿Quién sabe? Puede ser la cabeza de... Como... ¿Quién sabe? No sé si es una aveña. ¿Estás raro, verdad? ¿Ese ave que tiene el personaje de la izquierda es como el Tezcanicuili? Representa... Es una de las formas de representar el sol. Se tiene una manita también. Pero sí se parece el Tezcanicuili. Es que en el bicho del Tezcanicuili, el Tezcanicuili se representa así también. Está tautos, pero es un emblema. No se relaciona en este caso con las matemáticas. Por lo menos hasta donde yo puedo percibir. Porque lo que hace el Tezcanicuili no es su escritura, sino la retícula propiamente. En esa corriente que sale de la parte central del personaje, eso me está señalando, comprendieron. ¿Eso no tiene que ver con los ciclos, esos simbolitos con voladuras? A mí me parece que esto es formalmente hablando de una serpiente de fuego. ¿Ves? Es una corriente con fuego. Esto es el glifo de fuego. ¿Ven? Que va a parar ¿a dónde? A un trono. Que tiene una vasija florida, con llamas, con corazones y con los emblemas de ese ejercicio. Y la flor además se convierte en una mariposa. ¿Ves? Cierto. Que es otra manera de representar al sol. Este... Y abajo hay diferentes elementos que aluden a... ¿Al tiempo? A... Son símbolos de estatus. La orejera, la lagariera, el besote y una serie de cosas. ¿Y este qué animal es ese? ¿Es una cruz? No sé, es un conejito de orejitas pequeñas. ¿Quién sabe? Tiene dientes de rodedor. No, será un teporingo. ¿Quién sabe? Un teporingo. Oye, pásale, sí. No, da para mucho más esta imagen. Aquí vemos otra. Ya, esto de hecho se escenificaba en un rito que se hacía en el... Hacia mayo. En vez de Tashkatz. No, en vez de Tashkatz. Que es el rito de... ¿Escala? ¿Escala el palo cebado? Escalar el palo cebado, sí. Ah, mira. ¿Ves? Otra vez símbolos de estatus. Este... ¿Escala el palo cebado? El día del paso cenital del sol. Del primer paso cenital del sol del año. Y se velaba hasta el segundo paso cenital, que eran 80 días. Pasó en la zona correspondiente. La latitud correspondiente. Y se hacían competencias de subir para agarrar una pluma que había allá arriba de... ¿Ves? Pero parece que eso está de noche, ¿no? Parece el símbolo de... Para llegar al punto donde se unen las espinas floridas, el símbolo de la conciencia y el símbolo de la noche. ¿Ves? Un punto donde se une todo esto formando además un kinkus. Queremos sacarle de hecho hasta mi kistli, ¿no? Mi kistli, sí. Son dos aplicaciones de mi kistli. De mi katekutli. Este... Otra vez vemos la símela aquí. Ajá, ándale. Observen la relación entre el ser humano y esta madeja de algodón. De ahí venimos, ahí vamos. Y todo esto ocurre en la noche. En el cielo nocturno. Y aquí él se me está pregando una palabra de algodón. Sí, de eso acabo de hablar. Observen la relación. Esto, por supuesto, forma una polaridad con esto. Este es el cuerpo, esto se lo trae a la tierra. Este es el punto funerario. Y esto es lo que regresa a esa madeja de algodón de donde venimos. Aquí la vasija está hacia arriba. De todas maneras sale el agua. Sí. Así es después. ¿Sabes qué? Tiene demasiadas láminas para... No pasa, le quiero llegar a una específica. Sí, sí, le voy a decir. Si acaso, esta. Quería que vieran esta en particular. Ustedes se fijan que... Y esta lámina lo dice muy claramente. Que hasta ahora estamos viendo alusiones. Ah, el proceso de nacimiento de la criatura, el desarrollo de la vida, en la adquisición de merecimiento por determinadas prácticas. Lo que pasa en la muerte, lo que pasa después de la muerte. Es más o menos lo que está diciendo esa secuencia. Y esto se resume en esta lámina. Porque en esta lámina vemos cómo es que nace la criatura. Observen lo que tiene en la mano. En las manos. Tiene los mismos lazos que le dan símbolo a Mayagüez. ¿Ves? Es decir, ¿qué significa esto? Que están naciendo del mundo de las ataduras. Mayagüez se relaciona con el lazo porque es la deidad de la atadura. ¿De qué atadura? De la atadura. De los sentidos que es la que nos ata con la realidad. Así es. Y es la que puede liberarnos o también puede embriagarnos y sofocarnos. Es decir, hacernos quedar indotizados o apegarnos a los objetos de los sentidos. ¿Qué significa esto? Por otro lado, ella es la madre cómplica, ¿no? Una mujer natural. ¿Cómo se sabe? Porque está mudando la piel. Es el aspecto femenino de chispe, de hecho. Y otra vez su tocado es de madejas. Así que de esa madeja está viniendo el niño a una manta, que es su falda de papa, que se compone de dos partes. Roja y negra, es decir, lucio, oscuridad, tomandahual, etc. Con glifos de ambas partes. De luna. De luna. De alguna manera, digamos, astronómica, diríamos que son fases luminosas e invisibles de la luna. Pero, ¿que aluden a qué? A los ciclos. Los ciclos están relacionados específicamente con el acto de nacer y con todo lo relativo a la concepción. Porque es el aspecto animal de nuestro ser. Y una característica de lo animal es su relación o su atadura con el ciclo. ¿Ves? De hecho, los ciclos se enlazaban entre sí a través de qué palabra? Molpil, atadura. Atadura. ¿Sí? En general, este, no tendrían ellos el concepto de que cada fase de la luna formaría alguna parte interna de los seres humanos. Ahí no me meto, es muy posible. Es muy posible. La luna se relaciona con el acto de nacer. Por la luna desmembrada. Sí. De hecho, el 9 se relaciona con la gestación humana y eso solo se puede entender en el contexto del 9 de lunaciones. Puesto que los meses eran de 20 días. Así que no se puede entender desde el punto de vista del calendario en sí, sino de lunaciones. Así que debería haber todo tipo de... Ahora bien.